Amigos como están, el día de hoy tendremos un partidazo ya que se enfrenta el equipo de América en contra de Olimpia Crack, deja ahora mismo tu buen like si crees que las águilas del América vencerán a la Olimpia Amigos, que en si hasta el final de este video les diré como y por donde ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificaciones Y como se los mencioné es muy importante que se queden hasta el final de este video y dejen su buen like Y ahora si, comencemos Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la Liga de Campeones de la CONCACAF Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando las águilas del América viajen hasta Honduras para enfrentar al equipo de Olimpia Así es cracks, el Olimpia de Honduras se medirá ante las águilas del América este 7 de abril en el Estadio Nacional de Tegucigalpa Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo del América, las águilas dirigidas por Santiago Solari llegan bastante bien a este partido Ya que en la Liga MX actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general y llegan invictos a este partido Cracks, para este partido las águilas no contarán con su hombre gol Henry Martin, quien será baja por el compromiso Aunque buscarán recuperar a su mejor hombre Sebas Córdoba, quien dio un excelente preolímpico Amigos, las águilas del América ya viajaron hasta territorio de Catracho, donde se concentran previo a este partido Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Olimpia, Olimpia también viene de ganar su último compromiso Y ahora cracks buscarán aprovechar su condición de local para sacar el triunfo ante el América Sin duda amigos, tendremos un partidazo Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Olimpia y América Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 5pm hora de California Para que lo anoten y no se lo pierdan O bien, si no cuenta con estos canales, no se preocupen Pueden buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video